...señoramente el canal... ...sincronizando... ...así que el abrazo grande para todos ellos... ...señores... ...ablanda el partido... ...el partido... ...señor... ...o asalto... ...señor... ...se va esa pelota... ...a ver si se empuja... ...el partido para López... ...la mañana de López... ...tirooo... ...el partido para... ...1,2,0... ...1,2,0... ...4,0... ...1,2,0... ...1,2,0... ...1,2,0... ...1,2,0... ...1,2,0... ...1,2,0... ...1,2,0... ...señores y señores... ...ya estamos viviendo los segundos... ...35 minutos... ...señores... 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 ...muy bien... ...señores... ...reboca la pelota... ...en el jugador... ...en el jugador... ...señores... ...señores... ...el jugador... ¡Gracias! ¡Gracias!